Se abre la sesión, bienvenidos a todos, a todos los diputados, especialmente los que se incorporan por primera vez y bienvenidos a todos los, el resto de las personas que aquí nos encontramos. Muchas gracias a todos. Comenzamos este pleno extraordinario de la Diputación Provincial de Salamanca, señor secretario, con el primer punto del orden del día. Sí, antes de dar lectura al punto, se hace constar que los puntos cuarto, sexto y octavo han sido modificados, perdón, no menos, han sido modificados una vez que se hizo el orden del día y de todo ello se dio cuenta los acuerdos que se adopten ahí van sobre los textos que están modificados. Asimismo, en el punto número 9 se ha sufrido una modificación esta mañana en lo relativo a la resolución del presidente y vicepresidente en lo que es relativo a la antigüedad que estará referenciada, no como en el acuerdo, sino una ponderación de clientes que es por un máximo de sí. Bueno, el primer punto sería dar cuenta del decreto a la presidencia por el que se convoca esta sesión extraordinaria. Enterados, pasamos al segundo punto del orden del día. El segundo punto del orden del día es la dación de cuenta de la constitución de los grupos políticos y la visitación de sus portavozes. Y le pasa a la situación del diputado de los arquivos de los José Francisco Banquista. Enterados, pasamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. El tercer punto del orden del día es la propuesta de la presidencia que ha sido resaltada a los grupos sobre el régimen de sesiones de empleo, de los grupos transubinares, de los tribunales, de los tribunales y de los tribunales. Intervenciones. Se aprueba por parte de todos. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. El siguiente punto del orden del día, número 4, que es uno de los que ha sido modificado, es la creación y composición de las diversas comisiones informativas que se van a integrar en la diputación, así como dar cuenta de los escritos de los portavozes de los grupos designando los miedos que constituyan las mismas. ¿Intervenciones? Don José Francisco Bautista tiene la palabra. Sí, señor presidente. Buenos días a todos. Gracias. Decir que yo creo que en este punto mis derechos individuales como diputado no están bien definidos y creo que se conjuntan en el sentido del núcleo esencial de mis derechos como diputado. Lo digo a efectos de que la posibilidad de votar en contra y también la posibilidad de impundar nuestro acuerdo en el futuro. Así mismo, ya diría, en este, y creo que en el punto 9, en el punto 8, perdón, me llamo, un... pues en esta casa se expone en los servicios jurídicos un estudio más alto para el fondo de los temas en medio de estos tratados. Como usted sabe, hemos hablado particularmente, es un tema que se escapa, digamos, a la decisión política. Es decir, nosotros estamos sureditados al cumplimiento de la ley que nos viene dado por los informes realizados por el personal cualificado de la casa. Hay un informe de secretario, como usted sabe, y lógicamente, como presidente de la Diputación, estoy obligado, no es natural, al cumplimiento de la ley que está explicitado en ese informe por parte del señor secretario. Nosotros estamos abiertos, le puedo decir, a que no haya ningún tipo de problema, ningún tipo de sospecha, ningún tipo de sombra respecto a las decisiones que tengamos que tomar, siempre en el ámbito y de acuerdo con la ley, con la ley vigente, como es. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Yo por parte de ser un secretario haya un estudio más amplio, comparativo, ningún problema para que puedan, en cualquier caso, cumplirse la ley y que usted, como diputado no ha escrito, esté donde deba estar, donde la ley le coloque. No le digo más, no le puedo decir más. No es un aspecto, ya se lo que he dicho personalmente y se lo digo en estos momentos públicamente, yo creo que es el compartir y sentir de todos los representantes. Nosotros estaremos encantados de que usted pueda tener y disponer, faltaría más, de todos los medios, de todos los medios materiales y de cualquier tipo, disponibilidad de información, lo que necesiten, de acuerdo con lo que se nos indique por parte de los técnicos de la Casa. Y faltaría más que usted tenga derecho a poder hacer las contasaciones, este inoportuno, si no está a dar, pero con ello faltaría más. Es lo que le puedo decir, vamos a decir como a la vista. Estamos haciendo su propuesta de poder ahondar y poder bucear cumplimiento y la interpretación de la ley, pero la ley hay que cumplirla. Bueno, es lo que se ha tenido la palabra. Gracias, señor presidente. Además, gracias por su entorno, gracias por la implicación y por decir, las conversaciones que hemos tenido, que son ciertas y que son en el sentido que usted ha manifestado todo de facilidades y todo de probabilidad. En ese informe yo le diría al menos una cosa que le daba. Una sería los derechos individuales, los derechos individuales que como diputado puedo tener y que no pueden ser menores que los demás. el derecho a la indemnización por los gastos en la ejercicio de mi labor y el derecho a una, creo que la parte variable asignada a los diputados, a los grupos por los diputados, que creo que en ese sentido también hay sentencias que permiten esa indemnización a los más críticos, como sería el caso. En verdad, que esta es una situación nueva para todos, pero entiendo que el gobierno de la dificultad de que esto puede tener y los problemas que tenemos al principio, pido de culpa por ello, pero creo que mis derechos como diputado, no puedo dejarlo pasar, y es el motivo único, y además no será buena voluntad pendiente en los servicios que se produjería y además, en este sentido, hemos quedado manifestado dentro de los grupos, que así es, pero creo que de lo que tendría que habernos hecho aquí como diputado, menos responden, y más por la gente que en su momento confió en mi interés. Gracias, presidente. Voy a cerrar un poco, decir que nosotros estaremos encantados. Bueno, si quiere el portavoz del Grupo Socialista hablar, por supuesto que en la voz. No, seguramente, gracias, señor presidente. Simplemente, simplemente quería decir que, visto que tenemos forma de la Secretaría General, esto para nosotros es una cuestión técnica, se nos ha solicitado que conformemos las decisiones, las portavozías, lo hemos hecho, y por tanto lo tenemos a favor. Muchas gracias. Decía nada más para terminar que nosotros, desde el equipo del gobierno, y en el ámbito de nuestras responsabilidades, y también como presidente, estaremos encantados de poder, dentro de los tratamientos y del ámbito estrictamente legal, poder acceder a todo lo que usted pueda tener derecho como diputado no ha escrito, repito, estaremos encantados, dentro estrictamente de ese ámbito, porque no podemos hacer otra cosa, como es natural y lógico. Viendo, bueno, procederíamos a la votación. ¿El diputado no ha escrito? En contra. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Socialistas? ¿Populares? A favor. Quedaría aprobado por 24 votos a favor, y un voto en contra. Pasaríamos al siguiente punto de orden del día, señor secretario. El siguiente punto de orden del día es la creación y la composición de la ley de contratación de la Diputación Producida. Intervenciones. ¿Entiendo que se aproba por unanimidad? Se aproba. Don Fernando Rubio, portavoz de los diputados de la Diputación Producida. ¿Tiene una palabra? ¿Tiene una palabra? ¿Tiene una palabra? ¿Tiene una palabra? Quedaría aprobado por unanimidad de los pacientes. Pasaríamos al siguiente punto de orden del día. Señor secretario. El punto número 6 es la propuesta de presidencia sobre el nombramiento de representantes de la corporación de los diversos órganos colegiados que se han requisitado por el tema. Intervenciones. Don Fernando Rubio tiene la palabra. Bueno, por nuestra parte es una cuestión esencialmente técnica y competida a la presidencia y por lo tanto nos acercamos. ¿Alguna intervención más? Pasemos a la votación. Diputado no ha escrito. Abstención. Ciudadanos. Ol. Podemos socialista. Abstención. Populares. Ol. Quedaría aprobado por 15 votos a favor, 9 extensiones, 10 votos a favor y 9 extensiones. Pasaríamos al siguiente punto de orden del día, señor secretario. Sí, sí. El siguiente es una propuesta de entregar la delegación de competencias en el presidente y en la Junta del Gobierno. Intervenciones. Entiendo que se ha aprobado por unanimidad. Por favor, Fernando Rubio. Una cuestión esencialmente técnica que luego competía el nuevo gobierno. Votaciones. Diputado no ha escrito. Abstención. Ciudadanos. Ol. Grupo socialista. Abstención. Grupo popular. Ol. Quedaría aprobado por 15 votos a favor y 10 extensiones. Pasaríamos al siguiente punto de orden del día. Séptimo, señor secretario. El octavo. El octavo. El octavo, sí, sí. Es la propuesta de la presidencia sobre indemnizaciones por asistencia a los diversos órganos que tienen la ley de la ley. Intervenciones. San Fernando Rubio. De la hora. Gracias, señor presidente. Consideramos que el primer tema de la legislatura no es el momento para votar cuestiones internas. Más nos ha gustado el poder explicitar a la provincia desde ya. Una reflexión con medidas claras a favor de la provincia y no dentro de la casa. A favor, particularmente, del tema que ya hemos sacado en la presentación de la legislatura con naturalmente propuestas relativas al punto de la despoblación. Un libro más simplemente en este punto por considerar que no es momento ni estamos a favor de que en este momento se trate de esto en el cuadro de cuatro o tres. ¿Alguna intervención más? Don Carlos, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Este es el tema de la legislación que nos pide el presidente de la ley a formar y donde hay que tratar estas cuestiones porque tendremos eficiente el pleno en el rato del año para poder tratar de todos esos temas que usted ha comentado y que ya comentaron todos los internados en el tema de la Constitución. Don Fernando Rubio tiene la palabra. A pesar de ello lo que tenemos es el pleno de la organización supone un aumento de restribuciones y creemos que no es momento de tratarlo en este momento de llevar a cabo esa propuesta. Señor, ¿qué quiere decir? Don Carlos García Sierra como os vuelvo a decir es el pleno de organización y es el pleno en el que se deben tratar estos temas y bueno no sé usted lleva un aumento de restribuciones incluso yo creo que se queda por debajo incluso del anterior acuerdo plenario que había en cuanto a la estructura de las comisiones con lo cual creo que se está haciendo un ejercicio de justicia votaciones diputado no ha escrito sí claramente por formalidad también en contra a favor ciudadanos a favor grupo socialista grupo socialista vota en contra grupo popular a favor queda aprobado por 15 votos a favor y 10 votos en contra pasaríamos al punto noveno del orden del día sí el punto noveno con las peculiaridades o las modificaciones que ya han sido dichas al principio de la sesión es una propuesta de presidencia sobre retribuciones de los miembros de la corporación con dedicación exclusiva así como al personal eventual intervenciones don Fernando Rubio tiene la palabra gracias señor presidente por nuestra parte se nos ha planteado una cuestión excepcional en técnica y por tanto no perdimos el cambio nos abstendemos alguna intervención votamos votamos José Francisco Bautista abstención grupo socialista hay los ciudadanos perdón a favor grupo socialista abstención grupo popular a favor quedaría aprobado por 15 votos a favor y 10 abstenciones pasaríamos al décimo punto de orden del día señor secretario el punto décimo es una dación de cuenta de los decretos de la presidencia número 2700 barra 19 barra 19 referente al nombramiento del personal eventual enterados pasaríamos al siguiente punto de orden del día señor secretario es también una dación de cuenta del decreto de la presidencia número 2724 barra 19 sobre delegaciones de competencias en los señores diputados enterados pasaríamos al siguiente punto de orden del día de la presidencia de la presidencia de la presidencia número 274 barra 19 referente al nombramiento de el vicepresidente de la presidencia enterados pasaríamos al siguiente punto de orden del día señor secretario punto número 13 acción de cuenta de los decretos de la presidencia 2700 2736 2757 barra 19 sobre reglamento de indicaciones fusibles de los miembros de la conferencia enterados pasamos al punto decimo cuarto señor secretario punto decimo cuarto también la acción de cuenta de la presidencia número 2703 sobre el nombramiento de miembros de la junta de gobierno y delegación de la presidencia del presidente y la misma enterados salimos al punto último de los miembros decimo quito señor secretario sí es una acción de cuenta de la presidencia número 2770 barra 19 sobre delegación de asoluciones en determinados miembros de la conferencia enterados sin más asuntos que trata se levanta la sesión muchas gracias muchas gracias de la presidencia